En la comunidad del Junco La Palma, Rosario Comayagua, se realizaron aproximadamente 5 allanamientos por parte de la Policía Militar del 5º Batallón, 1º Batallón de Ingenieros, Policía Nacional Preventiva y DPI de la ciudad de Siguatepeque, logrando la captura de una persona, decomisándole dos armas de fuego, un tipo fusil calibre desconocido y una tipo pistola marca Gerson calibre 9mm. La persona detenida responde al nombre de Naim Pereira, de aproximadamente 32 años de edad, original residente en el Junco La Palma, Rosario Comayagua. A esta persona se le está en proceso de investigación por algunos delitos, ya que estos operativos eran en busca de una supuesta banda que se dedica a delinquir en esa zona del Rosario Comayagua. Es la información que tenemos hasta el momento. Con este informe retornamos con ustedes a Estudios Principales.